En la reforma procesal laboral, el moderador será el señor Marcos Amador Tenorio, quien es abogado y notario especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Es abogado certificado como conciliador y mediador de conflictos por parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y el Ministerio de Justicia y Paz. Especialista en Resolución Alternativa de Conflictos con énfasis en Arbitraje Internacional por la Universidad de Ciencias Empresariales y Mercantiles y el Colegio de Abogados y Abogadas. Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Estatal a Distancia. Doctor en Derecho Egresado de la Universidad Estatal a Distancia. Fue director y presidente del Consejo Nacional de Salario del 94 al 98. Ha sido profesor en Derecho Laboral Individual y Colectivo en la Universidad Central, Universidad Autónoma de Centroamérica y en la Universidad de Costa Rica. Actualmente es el coordinador de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas quienes organizan esta actividad. Laboró durante 11 años como asesor parlamentario en el Departamento de Servicios Técnicos Jurídicos en la Asamblea Legislativa. En el proceso de la reforma procesal laboral, asesoró al presidente de la Asamblea Legislativa y al ministro de Trabajo y Seguridad Social, haciendo importantes aportes y discusiones políticas que dieron como resultado la reforma sobre la cual hablaremos el día de hoy. Actualmente se desempeña como abogado especialista en materia laboral en la Corporación Banco Nacional de Costa Rica. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido a todos de nuevo, los que no hayan llegado a la inauguración, les damos la más cordial bienvenida. Habíamos planeado esta mesa redonda dedicada específicamente a un punto muy importante que tiene que ver… Es que en el tema de la discriminación es un punto álgido que toca la reforma procesal laboral y queríamos aquí la participación de la señora Montserrat Solano, defensora de los habitantes. Sin embargo, fíjense que a ella le surgió un viaje repentinamente y nos llamó repentinamente a decirnos que no podía estar en esta actividad día de hoy. Y por tanto, vamos a darle la palabra ahora a la presentación de don Rodrigo Acuña Montero. Don Rodrigo Acuña Montero es abogado y notario, es profesor de Derecho Público y Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Es profesor de Derecho Laboral en la Universidad Hispanoamericana, profesor de Derecho Laboral en la Universidad Panamericana también, profesor de Legislación en el Colegio Unitario de Alajuela en el CUNA, registrador en el Registro Público, asesor legal en la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad Inadeco y es el director nacional de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Con ustedes entonces le demos la palabra a don Rodrigo Acuña. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo sobre todo la experiencia que he tenido por 47 años de elaborar en el sector público y me parece importante hacerles una aclaración. Cuando a mí me invitaron me dijeron que viniera a hablar por 15 minutos únicamente. Entonces, lo que traigo esfuerzo es sólo para eso. Podría hablarles mucho de la experiencia que tengo como director nacional de la Inspección porque tengo casi 40 años de estar ahí como director de la Inspección del Trabajo. Y durante este proceso de la reforma procesal laboral, como bien nos decía, hay muchos antecedentes y sobre todo hemos estado de una u otra forma vinculados a todo este procedimiento. Quiero hablarles de otro aspecto importante es que para poder coadyuvar con la Defensora a los habitantes también. Sin embargo, quiero decir que no vengo como representante de la Defensora porque no tengo que nada con ella. Simple y sencillamente vengo en representación del Ministerio de Trabajo para que quede claro esto. Cuando hablamos de discriminación laboral, me parece lo importante es la discriminación laboral en función del rol que persigue la Inspección General de Trabajo. Desgraciadamente en Costa Rica hay mucho desconocimiento de lo que es la Inspección de Trabajo y para qué sirve. Constantemente llegan no sólo colegas en derecho que desconocen cuál es la función real de la Inspección de Trabajo y confunden lo que son relaciones laborales con Inspección de Trabajo. De acuerdo al artículo 88 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, concordante con el Convenio 181 y 129 de la OIT, la Inspección de Trabajo es el órgano contralor vigilante de que se cumpla el derecho positivo laboral en Costa Rica. Vea que el término es muy amplio, derecho positivo laboral en Costa Rica. Nosotros estamos velando porque se cumplan las diferentes normativas que existen en materia laboral. Hago este comentario porque a veces se desconoce para qué sirve la Inspección de Trabajo. Ahora con el nuevo Código Procesal Laboral se va a centralizar mucho la función de la inspección y vamos a tomar un papel muy preponderante en las relaciones obrero patronales. Para este tema voy a hablar primero de los antecedentes normativos, nada más voy a citar los antecedentes normativos que tiene el Código Procesal Laboral y en relación a la reforma procesal laboral voy a tratar de explicar el rol que va a seguir la Inspección de Trabajo y el rol que ha venido desempeñando a raíz de que se aprobó la ley, porque esto realmente no estamos improvisando. En el Ministerio de Trabajo desde que se aprobó la ley hemos creado comisiones precisamente para salir adelante al reto que tenemos, lo que pasa es que no se ha tomado conciencia a nivel nacional de los alcances que tiene este Código Procesal Laboral y yo creo que ahí involucro a todos los diferentes interlocutores del Ministerio y también instituciones que tienen que ver con el asunto, incluido la Corte Suprema de la Justicia. Yo creo que no han valorado los alcances que lleva esta reforma procesal laboral, sobre todo ahora hablando con don Celso, ahí hablábamos de la defensa pública, bueno qué fregado para el Poder Judicial saber cómo va a cubrir esa defensa y salen ahora en este momento un montón de alternativas, pero hasta el momento no nos hemos sentado a determinar claramente qué es lo que vamos a hacer el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo. A nivel de ministerios sí se han creado comisiones para ver cómo afrontamos no sólo la parte jurídica, sino también la parte de dar un servicio óptimo, eficiente y rápido, sobre todo eso, la celeridad de los procedimientos y en ese sentido yo creo que se ha ignorado, digamos, para qué está la inspección de trabajo. Vamos a tratar de clarificar eso. Por último voy a hablar de los fueros, pero no me voy a meter mucho a hablar de los fueros, porque habrá otros colegas que van a tocar el tema, entonces no voy a quemarlo relleno, nada más voy a hacer referencia. Como referencia voy a hacer en relación a los antecedentes. Los antecedentes de esta reforma procesal laboral los vemos en los convenios internacionales 100 y 111, el primero es de 1951 y el segundo de 1958 y ratificado en Costa Rica en 1960. Vea el tiempo que ha pasado de la ratificación a esta fecha y realmente se ha hecho relativamente poco. Tenemos también antecedentes como es el artículo 33… Los antecedentes de la constitución política, artículo 33 como primordial, el 56, derecho a trabajo y 57. Y también tenemos la ley 2694 sobre la prohibición de discriminación del trabajo de 1960, este fue un decreto legislativo. Posteriormente, tenemos la ley 7339 que es el código de la niñez y la docencia del 1998, donde también tiene que ver con respecto a la discriminación. Tenemos la ley 7476 que es contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, que es de 1995 y yo creo que hasta hace poco ha tomado el auge que necesitaba para que los diferentes trabajadores conocieran de los alcances de la misma. También tenemos la ley 7366 que es la protección de los derechos sindicales, que se da del 4 de noviembre de 1993, que esa es la reforma que se hace de los artículos, más bien la creación de los artículos 363 y siguientes del código de trabajo. Por último, tenemos la ley 8107 de julio 18 del 2001, que es la incorporación que se hace en el título undécimo del código de trabajo. Este es, en el actual código de trabajo son los artículos 618 y siguientes. Si ustedes se han tomado el cuidado de leer estos artículos, ustedes ven que la parte filosófica que contiene el nuevo código procesal laboral, está contenido también en estos artículos. Sin embargo, en la realidad, esta ha sido casi letra muerta. Y muerta, ¿por qué? Porque ahí me aculpo, digamos, no le he dado la importancia que tuve que haberle dado desde hace muchos años al concepto de discriminación. Entonces, el Ministerio ha actuado y actúa, de hecho, en aspectos de discriminación, pero muy someramente no nos hemos dedicado a capacitar al cuerpo de inspectores para que haga una labor bastante positiva en relación a lo que es la discriminación. Y una de las críticas que más adelante voy a hacer es precisamente esa. Aquí hablamos ahora de la prohibición de discriminación de acuerdo a la reforma procesal laboral. Nosotros vemos que hay una prohibición expresa en que tanto trabajadores, empleadores y cualquier tipo de persona, ¿cómo se llama? Proceda a discriminar en el trabajo. Una prohibición expresa que determina el artículo 404 actual del Código Procesal Laboral. Pero este artículo 404 es concordante con todas las normas antecedentes que yo he citado. Porque si lo leemos expresamente, y ustedes lo tienen ahí en la pantalla, ustedes verán que la prohibición de los empleadores a discriminar por razones de etnia, sexo, religión, raza, orientación, sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma, análoga de discriminación. Los siguientes artículos que vamos a ver van a tener elementos nuevos en cuanto a reinstalación, que tiene que ver, que es novedoso. Pero los antecedentes los tenemos desde hace años, no es una cosa que vengamos a darle en este momento. Después viene esta parte que es la más importante y que lástima que no invitaron a alguien de la Sala Constitucional para que viéramos el concepto de discriminación. Porque yo me da la tarea de leer unos votos de la Sala Constitucional en relación a la discriminación, e incluso dentro de la Sala existen criterios diferentes y votos salvados. Entonces uno dice, bueno, qué importante verlo desde esa óptica, porque yo lo estoy viendo desde el punto de vista práctico en aplicación de la normativa que tiene la Inspección de Trabajo. En este sentido, este artículo 405 actual del Código Procesal Laboral, viene a darnos dos aspectos muy importantes. El primero, que para nosotros es muy fácil presentarnos a una empresa y determinar si hay desigualdad o discriminación en cuanto a jornadas y remuneración. Esos son aspectos muy fáciles, cualquier persona que tenga poquitos conocimientos de derecho o por lógica jurídica nada más, puede determinar este tipo de discriminación, porque usted se va a un centro de trabajo y ve cuánto pide planillas y se determina cuánto gana cada persona y hace las entrevistas correspondientes y se dará cuenta si existe o no discriminación. Pero viene la otra parte importante, que es la desigualdad en relación a las condiciones subjetivas y objetivas. Esta parte de las condiciones subjetivas y objetivas es para mí lo más relevante de este artículo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la actualidad el cuerpo de inspectores, el 99% son profesionales en derecho o una carrera afín, eso no significa que tengan la capacidad para poder determinar subjetivamente o objetivamente una discriminación. ¿Por qué? Porque no nos hemos dedicado a darle capacitación correspondiente con psicólogos, sociólogos, gente en recursos humanos que nos vengan a decir cuáles son las relaciones subjetivas u objetivas que se pueden dar en una relación para determinar si hay discriminación. Entonces, yo creo que esa parte es sumamente importante en este Código Procesal Laboral y muy importante es la política que va a seguir el Ministerio de Trabajo en relación a este tema. Para poder determinar relaciones subjetivas y objetivas, el Ministerio hasta este momento ha hecho todos los estudios hace más de año y medio que se ha venido trabajando en forma rápida y bien concienzuda en relación a los reglamentos que tienen que ver con la materia propia de la Reforma Procesal Laboral. Incluso el día de hoy ya la viceministra Nancy Marín tiene en su despacho la aprobación por parte de los que tenemos que ver en el asunto en relación a estos reglamentos que ya se han aprobado. Para la confección de estos reglamentos hemos invitado a los diferentes interlocutores sociales. Se han hecho trabajos aquí en el Colegio de Abogados y en otros lugares donde se han invitado cámaras, sindicatos, trabajadores y también funcionarios del Ministerio de Trabajo para que vieran la vialidad de los diferentes reglamentos que hemos dado. Ahí hemos tenido bastante crítica, como todo lógicamente, cuando hay que ponerse de acuerdo en un tema tan candente como este, para ponerle un ejemplo típico que ahora voy a hablar, que de los arreglos directos, o sea eso es como tocar a Dios con las manos sucias, o sea es muy engorroso tener que hablar de esos temas, porque la óptica que tiene la parte empresarial es muy diferente a la que tiene la parte sindical y también muy diferente a la que ha mantenido el Ministerio de Trabajo y que en este momento ante las críticas hemos tenido que ver cuál es la mejor posición de nosotros para no romper la paz social que debe existir en todas las relaciones. Entonces, en ese sentido creo que es muy importante este tipo de reglamentos que ya muy pronto van a salir publicados, pero además de eso es muy importante una parte que yo he venido luchando desde hace tiempos y que la OIT nos ha venido ayudando, que es un manual de procedimientos administrativos. Este manual de procedimientos administrativos, la OIT nos financió toda la confección del mismo y por razones que no vienen en este momento, se quedó como velado ahí. Yo hice la gestión a don Fernando García y él muy gentilmente nos ha buscado el reglamento que habíamos iniciado, pero que en actualidad habría que actualizarlo con el nuevo Código Progresal Laboral. Pero ya vamos caminando en eso, porque no podemos hablar de códigos o manuales de procedimientos legales sin un manual de procedimientos administrativos. Y ustedes se dirán, ¿por qué manual de procedimientos administrativos? Porque precisamente tomando en cuenta estas condiciones subjetivas y objetivas, el Ministerio de Trabajo tiene que tener una posición recta y firme en cada actuación que va a tener. Y no podemos que un inspector de Liberia venga a resolver un caso igual al que se va a resolver en Limón. No, tenemos que tener una posición uniforme y para tener una posición uniforme, tenemos que tener manuales de procedimientos legales y administrativos para que no se disparen por todo lado. Y ahí era donde yo decía la importancia de lo de la Sala Constitucional, porque los votos que leí precisamente me parece, y con todo respeto a don Fernando, que no hay unificación de criterios en todos los magistrados. Entonces, unos vieron una situación y otros diferente. Uno de los casos que recuerdo fue el de la Caja Constitucional del Seguro Social, en el cual un hombre solicitó que se le diera la licencia por maternidad. Entonces, fueron diferentes las posiciones. Pero lo que sí me llamó la atención es precisamente esa diversidad de criterios. Porque yo digo, si todos estamos administrando justicia de una u otra forma, pero todos no tenemos la misma capacidad o la misma formación para resolver un caso. Y entonces, en ese sentido, yo creo que se hace importante, por lo menos en función del Ministerio, no hablar del Poder Judicial, tener los manuales correspondientes y la capacitación pertinente en esta materia. Después, los artículos 416 al 410 del actual Código Procesal Laboral, nos hace referencia a la discriminación y habla de la figura de la reinstalación, que esa figura es nueva. En esto de la reinstalación, les voy a contar una anécdota que pasó y que se puede aplicar precisamente ahora de la misma manera. Hace unos años que sólo existía el artículo 94 del Código de Trabajo, el Código hablaba de la prohibición de despedir a los trabajadores sin pedir permiso a la inspección de trabajo. Posteriormente, se vino la modificación del artículo 94 bis y el 95 y se creó la figura de la reinstalación. Pero antes de eso, la inspección, habíamos tomado una decisión de cuando levantábamos un acta inspectiva, el inspector metía una coletilla que decía, o le recordaba al patrono, que la forma para subsanar esa prevención era reinstalando a la trabajadora. Lógicamente, cuando metimos esa coletilla, se empezaron a venir montones de reclamos administrativos, porque en ese tiempo no existía la sala constitucional y entonces los jueces con buen tino dieron, no está bien, ellos no están cometiendo ninguna infracción, ningún delito o violentando el principio de legalidad al decir que una de las formas de subsanar la prevención era reinstalando. Y de hecho, los mismos jueces a través del tiempo empezaron a hablar de reinstalación y no oficinó hasta que se promulgó la ley de igualdad real de la mujer que se habló de reinstalación en el caso del despido de mujeres embarazadas. En este sentido, también quiero hablarles que la función de la inspección es una función preventiva. ¿Pero por qué es preventiva? Porque cuando llega el inspector de trabajo a un centro de trabajo y hace, levanta el acta de inspección y prevención, que así se llama, previene y dice los artículos en los cuales se basa la infracción. Pero hasta ahí, eso es nada más meramente preventivo. ¿Por qué? Porque el inspector, a diferencia de un inspector de tránsito, si usted llega y se brinca un semáforo y lo debe un inspector, inmediatamente le levanta la boleta, le aplica el artículo y de una vez le aplica la multa. En el caso del ministerio, no es así. Entonces, por eso toda la fase, la fase inicial es preventiva, hasta que se hace una segunda visita de revisión, que se llama visita de revisión, y ahí se determina si efectivamente se da la falta o no. Y es ahí, a partir de ese momento que nace a la vida la falta o la inflación a la ley laboral, que al final de cuentas será en sede jurisdiccional donde se aplique la multa y la inflación. Nosotros nada más lo que hacemos es un estudio meramente administrativo en relación a, para ponerle el caso de una mujer embarazada o el despido de un menor. En este caso, entonces vemos que el artículo 406 y 410 se refiere a la reinstalación. Y ahí viene una parte que es importante, porque se habla de reinstalación, pero entonces remite a un proceso sumarísimo. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿a dónde está la función que realiza el Ministerio de Trabajo? Precisamente la inspección de trabajo. Y les voy a contar una cosa, digamos, en el departamento de gestión que tiene el Ministerio de Trabajo, determinamos que de 100 inspecciones que realizamos y hacemos la proyección correspondiente, cuando llegamos a la segunda visita o a la segunda revisión, el 80 por ciento de infractores, llámese empleadores, han cumplido con la prevención. El 10 por ciento se va a la vía judicial y hay un 10 por ciento que queda en el limbo, porque queda ahí, porque no se sabe si cerró el centro de trabajo, si ya el trabajador ya no trabaja ahí u otras circunstancias, pero ahí hablamos de la eficacia en la inspección. Entonces, si analizamos los artículos 410, vemos que al hablar de anulabilidad o cuando habla de reinstalación, entonces vemos que habría que utilizar el Ministerio, en eso me refiero al Ministerio, concientizar a los diferentes interlocutores sociales. ¿Para qué? Para saber qué es el Código Procesal Laboral y hacia dónde va, cuál es la filosofía que tuvieron nuestros legisladores para crear el Código Procesal Laboral, porque si no, si nosotros no creamos conciencia entre los diferentes interlocutores, esto podría ser una ley que no va a tener ningún efecto. Entonces, creo que el Ministerio se debe abocar precisamente en ese sentido a ver cómo capacita o promulga o algún tipo de propaganda que logre vincular directamente a sindicatos, trabajadores, asociaciones, a todos los diferentes interlocutores en este proceso. Cuando hablo del artículo 610, también es una cosa novedosa que tiene el Código Procesal Laboral y se habla de la anulabilidad de los actos. En este momento, si en el sector público se comete un acto contrario a la ley, tendríamos que ir a un contencioso administrativo o en su defecto a una demanda ordinaria, pero últimamente en vía ordinaria todo lo están remitiendo al contencioso. Entonces, en esta da la posibilidad de que el Ministerio coadyuze o logre la anulabilidad de los actos, de acuerdo a los convenios internacionales y a los votos de la Sala Constitucional y Sala Segunda, ya ha quedado totalmente determinado de que la inspección tiene facultades para intervenir no sólo en el sector privado, sino también en el sector público. Y de hecho es así que cuando la Corte tiene que realizar alguna gestión de despido de una mujer embarazada, pide la autorización correspondiente a la inspección. Lógicamente lo que nosotros hacemos es para aligerar los procedimientos es, si ya se le ha llevado un debido proceso, lo que hacemos es nada más como homologar el acuerdo del despido, únicamente. Pero sí es importante que ustedes conozcan que la capacidad de actuación del Ministerio está no sólo en el sector público, sino también en el sector privado. también viene en este reforma procesal laboral y el rol el procedimiento de sanción hacia los infractores. Aquí no se da sólo la infracción al empleador por infracción a la ley laboral, sino que también tenemos infracciones por parte del sujeto que las cometa. Ustedes saben que a veces en mucha institución pública y empresa hay gran cantidad de ocasiones que el último que saben qué es lo que está sucediendo o si está dando discriminación es o el patrono o el jerarca de la institución y así pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque los que administran este tipo de procedimientos son mandos medios. Para ponerle ejemplo, jefes de recursos humanos o de capital como se llama ahora y entonces son personas que no tienen la formación adecuada ni la capacidad para conocer del asunto. Entonces, cometen muchas faltas y al final de cuentas el que se da cuenta de esto de último es el patrono o el jerarca de la institución. En ese sentido se viene a regular esto y se crea una falta de despido en el artículo 81. Entonces, el que cometa este tipo de faltas en relación a cometer discriminación se hace acreedor a una falta grave y al derecho de despido. Lógicamente, si estamos hablando de derecho público hay que llevar el debido proceso y el derecho de defensa, pero en relación a actuaciones del sector privado nosotros tenemos facultades para determinar esa situación. Por otra forma, en relación a la a esta situación del rol de la inspección de trabajo, la inspección o el ministerio tiene la obligación de contratar abogados con suficiente tiene la obligación de contratar no, perdón, me brinqué aquí nada. Vemos que, como les decía, la inspección de trabajo tiene la obligación de cumplir con lo previsto en el Código Procesal Laboral, pero ¿cómo vamos a cumplir con esas prevenciones? Lo primero que ya lo dije es reglamentando reglamentando los procesos jurídicos, que ya eso ya está la publicación en estos días y lo segundo es actuar la actuación por medio del manual de procedimientos administrativos, esa es la segunda gran tarea. Después, definir los conceptos de discriminación y los ámbitos de aplicación según sea el caso. Lo tercero es contratar especialistas en recursos humanos, sociólogos, psicólogos para la formación y la capacitación del capital humano dentro de la inspección del trabajo. En este sentido, quiero decirles que nosotros como Ministerio pretendimos sólo para la inspección de trabajo nombrar 258 más inspectores. Lógicamente, no eran sólo inspectores, sino también asesores legales, notificadores, secretarias y otros funcionarios administrativos que eran necesarios para la buena marcha de acuerdo a este nuevo Código Procesal Laboral. Utilizamos los datos estadísticos que llevaba la inspección de trabajo en el Departamento de Gestión e hicimos una proyección a los posibles casos que se venían a partir del 27 de julio con la nueva Reforma Procesal Laboral. Se nombró una comisión y nos citaron en la autoridad presupuestaria. Ahí en la autoridad presupuestaria llevamos todos los datos que teníamos nosotros y las proyecciones a futuro y sencillamente se fue por la horda todo y al final de cuentas nos aprobaron para la Dirección de Relaciones Laborales que tiene una función sumamente importante en este proceso y que de más adelante una compañera va a hacer referencia al mismo y en relación a la inspección y a la dirección de asuntos jurídicos que también va a tocar un rol muy importante porque va a venir el proceso de casación que es muy importante dentro de este procedimiento y la autoridad presupuestaria nos dijo que no que nos iba a aprobar inicialmente 108 plazas para todo el ministerio incluyendo Dirección de Asuntos Jurídicos Relaciones Laborales Inspección de Trabajo y la parte administrativa o sea de esas 108 plazas 39 van a ser inspectores 16 asesores legales y lo demás se va en notificadores secretarios oficinistas y ahí se murió el asunto entonces uno se pone a pensar bueno no se ha tomado conciencia de lo que conlleva esta reforma procesal laboral ¿por qué? porque si en la autoridad presupuestaria o el poder el ministerio de de Hacienda hubiera tomado conciencia de este asunto yo estoy seguro que nos hubiera aprobado más plazas porque imagínense que nosotros en este momento lo que tenemos son cerca de 100 inspectores y no damos abasto con lo que tenemos ahora con esta reforma procesal laboral y con 29 más inspectores se nos va a poner todo cuesta arriba entonces yo creo que no se tomó la conciencia en relación al asunto otra parte importante es que ah bueno en este último caso que le estoy hablando el C de contratar especialistas es precisamente por lo que yo hablaba antes nosotros necesitamos unificar criterios pero unificar criterios ¿para qué? para la aplicación del derecho que vamos a hacer sea uniforme no podemos pensar en que hoy vamos a actuar de una forma y mañana de otra que en la República Democrática Independiente como yo le digo a Limón que ahí se va a actuar de una forma y en Alajuela o en San José de otra tenemos que actuar uniformemente entonces por eso es la importancia de que a nosotros nos capaciten especialistas en la materia la otra parte que viene de estas 55 plazas que le tocaron a la inspección se nombró una comisión para nombrar la misma en esa comisión están gente de asuntos jurídicos del despacho de la viceministra que realmente es la encargada de todo este procedimiento y de personal y ya vemos dos direcciones con voz pero sin voto para nombrar a esta gente pero lo que pretendemos y se ha tratado es de que la contratación de abogados debe ser con suficiente formación jurídica sobre el tema y la otra es que tenga mucha facilidad de oralidad porque nosotros no podemos estar perdiendo tiempo en capacitar abogados para que vengan a hacer esta función normalmente en actualidad nosotros contratamos abogados y ese proceso de inducción se lleva entre tres meses cuando son muy chispas y conocen mucho de la ley y un año entonces nosotros que estamos ya al frente de este reto no podemos pensar en llegar a contratar gente para capacitarla y lo otro es que tienen que ser personas bien formadas en oralidad porque la oralidad no se va a enseñar de un día para otro o sea necesitan experiencia y haber actuado como litigantes que yo creo que es una de las formas primordiales para la contratación de estas personas por último creo importante que hay que capacitar a los diferentes interlocutores sociales del ministerio sobre todos y cada uno de los temas que conlleva esta reforma procesal laboral esto ya lo he repetido como tres veces en este momento pero para mí es sumamente importante porque en el tanto y en el cuanto el ministerio se tome la obligación que tenemos de dar conocimiento a los interlocutores de este proceso podemos ir a un fracaso y puede ser que se crea una ley una ley ya muerta bueno vamos a ver ya voy a terminar así rapidísimo viene lo de los fueros especiales y la tutela del debido proceso este tema no lo voy a ahondar uno por uno porque porque más adelante van a haber unos expositores y van a hablar de cada uno de ellos pero sí tenemos que tener presente lo primero que la tutela de estos procesos como ya lo dije no sólo se va a ver en el sector privado sino que también en el sector público trátese de funcionarios protegidos por el estatuto de servicio civil o funcionarios públicos que no están regulados por ese estatuto entonces lógicamente se les aplica el código procesal laboral pero de todos modos indistintamente que estén en esta materia que estén aprobados nombrados por el régimen de servicio civil la inspección tiene facultades en régimen de discriminación para intervenir y prevenir en estos casos también tenemos el fuero de las mujeres embarazadas el caso de los menores de edad los fueros sindicales que ya les ha dicho que son los artículos 363 y siguientes del código actual del código de trabajo y que quedó igual las denuncias por suicidamiento sexual que ahora está muy novedoso que sabemos que es una forma de discriminación y por último y lo más novedoso es la aplicación del artículo 620 del código procesal laboral que se refiere a los fueros semejantes que existan en instrumentos especiales o instrumentos de carácter colectivo de trabajo este es el que viene a regular actualmente el código de trabajo y que es la parte la parte novedosa por mi parte por mi parte quiero darles las gracias por la participación por el derecho a participación aquí que tengo y por externarles lo que yo he aprendido a través del tiempo después quiero que le dan este último mensaje que es de Amado Nervo que es de aplicación en la vida cotidiana de todos nosotros para que seamos cada día mejores personas mejores trabajadores y mejores empleadores también muchas gracias muchas gracias a don Rodrigo Acuña únicamente nada más a manera de síntesis nos habla de que hay que reglamentar esta legislación lo cual está haciendo una inspección de trabajo un manual de procedimientos con la colaboración de la organización internacional de trabajo que dicho sea de paso le doy la bienvenida que no se ha dado al doctor Fernando García de la OIT que nos acompaña también el día de hoy una diversidad de criterios de la sala concesional que me imagino que hay que conjugar en un momento determinado y la solicitó que hicieron en su momento de funcionarios de la inspección sin embargo únicamente fueron aprobadas ocho plazas en materia de discriminación únicamente agregar dos cositas más muy rápidamente una es que con relación a lo que tocó don Rodrigo de que la en este momento la inspección no tiene la posibilidad sancionatoria hay un proyecto de ley que se discute en este momento en la asamblea legislativa impulsado por la diputada Sandra Pizc que es precisamente la tesis doctoral de mi querido compañero amigo el doctor Eric Biones para que la inspección tenga esa posibilidad sancionatoria y no se vaya toda la vía jurisdiccional y luego con relación a la discriminación que pasa de cuatro a quince diferentes formas de discriminación decirles nada más que también hay que entender que una cosa es la discriminación per se y la otra cosa es los perfiles ocupacionales que una empresa ocupe de tal suerte que no necesariamente hay cosas que sean discriminación cuando estamos hablando por ejemplo de que necesitamos qué sé yo don Guardia Seguridad pues una de las formas de perfil ocupacional que ocupamos por esa persona es que no tenga problemas de discapacidad y eso no es discriminación sino que es el perfil ocupacional que en un momento determinado la empresa o el Estado ocupa para un determinado puesto de tal suerte que hay que distinguir bien claramente en los perfiles ocupacionales con relación al tema de discriminación con esto vamos por terminar esta primera mesa y dejamos le vamos a dar de parte de la Comisión de Derecho Laboral a don Rodrigo Acuña un certificado de agradecimiento un regalito de agradecimiento y una llave mal llamada llave más llave una USB de agradecimiento muchas gracias muchísimas gracias seguimos con el siguiente tema aplausos gracias bien continuamos con la mesa redonda denominada defensa gratuita la moderadora será la señora Fabiola Cantero Acosta quien es doctoranda en Derecho del año 2007 a la fecha cuenta con una maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social del 2004 al 2006 y con una licenciatura en Derecho en el año 1994 dentro de su amplia experiencia laboral destacan del 2008 a la fecha como directora de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social del 2000 al año 2008 como asesora legal en la oficina jurídica la Fundación para el Desarrollo y la Promoción de la Educación a Distancia Fundepredi adicionalmente fue jefe de la oficina jurídica de la Universidad Estatal a Distancia del 98 al año 2000 y asesora legal del Cone Sub del 95 al año 98 entre sus representaciones destacan del 2004 al 2006 el Fondo Nacional de Becas FONAVE miembra de la Junta Directiva de CONARE del 2010 a la fecha pertenece a la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Sector Universitario ha desarrollado importantes investigaciones entre las que destacan Observatorio de Justicia Laboral Costarvicense Programa de Fortalecimiento de la Justicia Laboral Proyecto CAFTA USAID Investigadora Senior además de prácticas desleales en el derecho huelga en Costa Rica doctorado en Derecho Universidad Estatal a Distancia como lo mencionamos además de importantes publicaciones audiovisuales y artículos en reconocidas revistas bienvenida gracias Angélica bienvenidos y bienvenidos todos de nuevo a este Congreso Jurídico Nacional un honor y un orgullo y un placer para la Comisión de Derecho Laboral del Colegio tenerlos aquí y la confianza que nos ha dado la Junta Directiva para organizar este evento yo quiero darle una bienvenida especial a los compañeros de Onda Uned que está apoyando la transmisión en streaming de este Congreso tanto aquí como en las sedes regionales y a partir del vínculo que se está publicando en el canal de YouTube del Colegio de Abogados cualquier persona desde cualquier parte del mundo en cualquier momento puede vincularse con nosotros así es que por favor los docentes que tengan estudiantes pueden dejar tarea y evaluar lo que estamos hablando aquí yo quiero invitar a la mesa principal a los expositores de esta mesa por favor don Celso Gamboa doña Marta Iris pasen adelante y don Cristian Carvajal de esta mesa Gracias. 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 Muy buenos días, amigos y amigas, especialmente el agradecimiento al Colegio de Abogados por prestarnos la casa y muy orgulloso de participar en este congreso dedicado al doctor Luis Fernando Salazar Vargas, magistrado de la Sala Constitucional, cuya trayectoria en el derecho laboral de Costa Rica ha dejado una huella profunda. Mi saludo respetuoso al magistrado Luis Porfirio Sánchez, mi saludo al magistrado Mario Gutiérrez, al magistrado Jorge Olaso, a la magistrada Rosita Abdelnur, al doctor Fernando García, su presencia nos enaltece y a todas y todos ustedes, amigos litigantes, que perdonen mi osadía por introducirme en el mundo del derecho laboral cuando siempre he estado inmerso en el derecho penal y vamos a ver cuál es la perspectiva que tiene que darles este penalista de las consecuencias, perdón Alfredo no te saludé y tu presencia me distingue también, cuáles son las consecuencias que podemos ver de la introducción de esta reforma y qué impacto puede tener esta reforma en los abogados y abogadas de Costa Rica. Decía Bertolt Brecht, un dramaturgo alemán que falleció en 1956 de un infarto al miocardio, una frase que todavía sigue vigente en la actualidad, ¿en qué tiempos vivimos si tenemos que defender lo obvio? Esto es parte de las premisas del derecho laboral. Ahora nos concierne concentrarnos en un tema fundamental que es la gratuidad de la defensa y lo que nos conduce definitivamente a hablar no sólo del derecho a la defensa que tienen las personas, sino que por otro lado también su gratuidad ya garantizada en nuestra Constitución en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. ¿Qué implicaciones tiene esto con la reforma procesal laboral y qué implicaciones tiene esto con los abogados y abogadas que no forman parte de instituciones públicas y que han decidido ejercer liberalmente su profesión? ¿Y qué repercusiones también tendrá esto, abogadas y abogados, señores y señores, en las arcas del Estado producto de la reforma? Por supuesto que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho de que toda persona debe ser oída, debe ser representada y una gran cantidad de convenciones suscritas por el país nos llevan y nos orientan al mismo sentido. Pero en el caso específico de Costa Rica, ya desde el siglo XIX habíamos regulado la gratuidad de la defensa, la gratuidad de la defensa y históricamente se hace y se crea para la materia penal. Vea, vease incluso la ley orgánica del Poder Judicial en su artículo 152, donde habla que la defensa pública proveerá de defensor público a todo imputado proveído que solicite sus servicios, todo imputado en materia penal. Sin embargo, con el paso de los tiempos, debo reconocer en la persona de Marta Iris Muñoz Cascante una capacidad y una versatilidad para ajustarse a los requerimientos legales que nuestra legislación le ha venido imponiendo. La defensa ha asumido roles en el ámbito agrario, en el ámbito de pensiones alimentarias, en una gran cantidad de aristas que, sin lugar a duda, vienen a desnaturalizar su función misional. Sin embargo, ha logrado mantenerse durante los últimos 20 años como una defensa pública líder en América Latina, una defensa pública garante del respeto de los derechos de las personas en las cuales se encuentran involucrados en asuntos penales y en asuntos, en este caso, de familia y agrarios. Sin embargo, deberíamos cuestionarnos la necesidad o no de desnaturalizar la función misional de la defensa pública y eso es lo que me trae a mí aquí como penalista. Si vamos a engrandecer este departamento de defensores públicos con la reforma que entra en vigencia a partir del 25 de julio del año en curso, que nos obliga a crear un departamento de defensores públicos especializados y totalmente independiente de otras áreas jurídicas dedicado al conocimiento de la materia laboral y es que, para ir con mayor abundancia y sabedor de que tenemos poco tiempo, van a conocer asuntos cuya cuantía no supere dos salarios más y de acuerdo a datos del Departamento de Planificación del Poder Judicial, estamos hablando de más de 300 mil procesos cuya cuantía no es estimada en ese rango. Diríamos, ¿y esto qué, Celso? ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, hay una gran cantidad de abogadas y abogados, de litigantes que honestamente tienen su oficina abierta al público, que decidieron no ingresar a la función pública, sino que hacer lo que saben hacer, que es litigar, cuyos ingresos se perciben producto de los procesos laborales que llegan a sus oficinas y se garantiza un empleo digno. Alrededor de dos mil a tres mil abogadas y abogados dependen de los ingresos que les generan los procesos laborales que hoy se encuentran defendiendo y que con esta reforma se ha pretendido que la Corte deba asumir. Debe resurgir y debe nacer aquí, desde el Colegio de Abogados, de aquí, de este foro dedicado al doctor Salazar, esta reflexión. Si es posible que 72 defensores públicos puedan cooptar y dejar sin posibilidades de empleo a una gran cantidad de abogados litigantes y a nosotros, como gerentes del Poder Judicial, como responsables del cuerpo político del Poder Judicial, la necesidad de gestionar ante el Congreso de la República de presupuesto para infraestructura, para personal profesional, para personal administrativo que venga a satisfacer todas estas necesidades. No estoy en contra de la gratuidad de la defensa, estoy a favor de ella, pero sí estoy en contra de que se desnaturalice la función misional de la defensa pública que ha sido creada para las defensas penales. Yo repito y reitero, reconozco en la defensa pública de Costa Rica una de las mejores defensas del continente, reconozco en su directora el talento y la capacidad para salir avante de esta reforma, pero todos como Poder Judicial y todos como gremio de abogadas y abogados tenemos que concentrarnos y debatir en un punto que nos es medular. ¿Le es conveniente a la comunidad de abogadas y abogados que la Corte Suprema de Justicia asuma gratuitamente esos procesos? Esta es la pregunta que yo planteo y este es el debate que yo quiero generar. ¿Por qué? Porque tenemos otras opciones que no fueron consideradas por el legislador a la hora de implementar la reforma procesal laboral. Nosotros planteamos las defensas públicas por honorarios, en las cuales el Estado, nosotros, Poder Judicial, nos evitamos el pago de empleados y demás cargas sociales y los abogados, la persona actora, escoge su abogado y este abogado se le cancelan con las costas que el juez le pueda fijar. O sea, estaríamos dándole la posibilidad al trabajador que escoja el abogado de su confianza y que las costas sean a cargo del Poder Judicial. Eso implicaría un ahorro de más o menos unos cuatro mil millones de colones anuales, que en materia presupuestaria es muchísimo en lo que se refiere al Poder Judicial y de cuánto se está exigiendo para el recorte de plazas. Hoy en día el Poder Judicial se encuentra en un severo escrutinio por parte de muchísimos sectores del país y vale la pena deliberar, vale la pena que nos cuestionemos si este paso que ya estamos a punto de dar no viene en detrimento de los derechos del gran conglomerado de abogadas y abogados, que válidamente decidieron no ingresar al Poder Judicial. Y doña Marta me va a corregir, son 72 o tal vez un poco más de abogados o abogadas que le están asignando para esta gran labor y que sé que van a poder llevarla a cabo, pero son más los abogados y abogadas que pueden quedarse sin su sustento debido a esta decisión legislativa que se puede reversar o al menos repensar la cuantía de los procesos para que no sean absorbidos todos por la defensa pública, porque repito, controlar un aparato tan grande como como el que va a tener la dirección de la defensa pública, requiere de muchísimo presupuesto, requiere de muchísima tramitología, sin dejar de lado también que la gran cantidad de señalamientos y que 72 personas versus un aproximado 300 mil, 400 mil debates señalados, van a generar un atasco como el que nunca hemos visto en el país. Hay que legislar con prospectiva, hay que ver hacia el futuro y cuáles son las consecuencias de no escuchar algunas propuestas alternas que siempre dan y garantizarán la protección del derecho de los trabajadores y trabajadoras, pero con formas diversas de prestar el servicio. Mi inquietud como parte y como miembro integrante de la Corte Plena del Poder Judicial es precisamente, radica precisamente en dos aspectos fundamentales que voy a ir aterrizando, es la erogación inmensa que va a hacer el Poder Judicial por dar defensa pública gratuita a los trabajadores cuya cuantía no exceda el monto de dos salarios base, aproximadamente unos 800 mil colones, me corrigen por ahí, la desnaturalización que sufre la defensa pública al perder el rumbo de su función misional, que eso es otro problema y, perdón, en tercer lugar, el menoscabo en las fuentes de ingreso de los abogados y abogadas que litigan en materia laboral porque, en definitiva, señoras y señores, muchos se van a decantar por llevar a la defensa pública. Es ahí en donde está el kit del asunto y en donde no cuestiono la defensa pública gratuita, pero sí propongo y genero, quiero promover el debate y generar la inquietud de que se le requieren formas alternativas de que el Estado pueda prestar el servicio que garantice una distribución equitativa del trabajo. Para la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, aquí yo dejo mi inquietud. Como Poder Judicial, asumiremos el reto que ya nos han impuesto los diputados de la Asamblea Legislativa, pero no puedo soslayar que esto va a traer implicaciones a la hora de poner en práctica la reforma que podría andar al traste con un proyecto que es altamente exitoso. Por eso, como penalista, me atreví a participar en un congreso con tan destacados juristas en la materia laboral y vine a exponer la parte política y la parte laboral de las personas que no están inmersas en el mundo de la función pública, que es importante que las logramos evidenciar, reivindicar y sobre todo, repito y reitero, el atasco que van a producir simplemente las 72 plazas versus la garantidad inmensa de señalamientos que van a existir para procesos laborales. Dejo la mesa servida para los panelistas, don Cristian, doña Marta. Para mí ha sido un privilegio poder conversar y externar cuál es parte de la postura del Poder Judicial sobre este tema que nos preocupa, la entrada en vigencia. De verdad, se ha asumido con muchísima responsabilidad por parte de los compañeros magistrados y magistradas, por parte de la señora jefa de la defensa pública, pero sí hay que reflexionar sobre temas medulares que pueden perjudicar al colectivo de los abogados y las abogadas de Costa Rica. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, perdonen mi osadía por introducirme en el mundo del derecho laboral, pero creía y es necesario que esta reflexión era importante hacerla en este distinguido foro en honor a mi querido amigo el doctor Salazar. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Bien, muchas gracias a don Celso Gamboa. A continuación vamos a escuchar las palabras de don Cristian Carvajal Cotto, quien es director asesor legal del Patronato Nacional de la Infancia, licenciado en Derecho con una especialidad en contratación administrativa, que abordará el tema de un nuevo actor para nosotros, que es exactamente el Patronato Nacional de la Infancia, en escenarios nuevos que nos está planteando la reforma procesal laboral. Don Cristian, no sin antes agradecerle a don Celso el haberse sujetado al tiempo correspondiente. Tiene usted 15 minutos. Muchas gracias, muy buenos días, un saludo respetuoso para todos. Primeramente, agradecer al Colegio de Abogados y a los organizadores de este Congreso Jurídico Nacional sobre Derecho Laboral por haber tomado en cuenta el Patronato Nacional de la Infancia para participar con algunas ideas y algunas reflexiones sobre ese tema tan interesante y tan importante, la defensa gratuita en el nuevo proceso laboral. Como ya se ha mencionado acá, después de más de 20 años de tramitación en la corriente legislativa y como resultado de un consenso entre fuerzas políticas, en fecha 25 de enero del 2016, se promulga la Ley de Reforma Procesal Laboral. Estaría además entrar a analizar las innovaciones que nos trae el nuevo proceso laboral, pero sí deseo resaltar algunos temas que… Bueno, yo no soy especialista en derecho laboral, así que al igual que don Celso, me estoy aventurando en un área del derecho muy interesante, pero que no es mi área. Sin embargo, la lectura de la ley nos permite apreciar, bueno, el tema de la oralidad en los procesos laborales, esto viene a simplificar el acceso a la justicia laboral, la aplicación de principios de concentración y mediación de pruebas, todos estos son aspectos de gran relevancia, tanto para trabajadores como para patronos, en procura de cumplir un principio que está en el artículo 41 de la Constitución de justicia pronta y cumplida, mediante una mayor celeridad en la solución de los conflictos, principalmente los conflictos individuales de trabajo. También, y ya un poco más en lo que tiene que ver con el Patronato Nacional de la Infancia, resaltar la creación de los fueros especiales, particularmente en los que al PANI incumben la protección de las mujeres embarazadas o en procesos de lactancia, y a jóvenes y adolescentes trabajadores, entre otros. Aunque debo ser muy honesto en el sentido de que los que estamos inmersos en el tema de protección de los derechos humanos de las personas menores de edad, consideramos que no debería haber del todo trabajo infantil, en nuestro sistema está prohibido el trabajo para personas menores de 15 años, pero en realidad los adolescentes y los jóvenes deberían de estar en el sistema educativo y no trabajando, pero bueno, eso es todo un tema muy profundo de análisis y de criterios. Bueno, y en este campo del fuero especial de protección a las madres y a los adolescentes y jóvenes trabajadores, ahí entramos en el tema de la asistencia jurídica gratuita. Tema, bueno, que ya se da en otras materias, penal, agrario, etcétera, y que ahora viene a quedar plasmada en la ley procesal laboral. Entendemos este principio de gratuidad en los fueros especiales, particularmente, como el patrocinio de letrado, a pesar de que la ley, en una primera lectura, pues utiliza terminología diferente, habla de, por un lado habla de asistencia jurídica gratuita, por otro lado se habla de patrocinio, por otro lado se habla de representación, pero bueno, desde la perspectiva del PANI caemos en cuenta de que de lo que se trata aquí es de ejercer un patrocinio de abogado. Con ello se facilita el acceso a la justicia, como dije anteriormente, la tutela del juez, de los derechos de las partes, y estamos convencidos de que en la medida en que sea un abogado el que represente a alguna de estas personas, que evidentemente está en una condición de vulnerabilidad para defenderse, pues creo que se le va a hacer más fácil al juzgador tomar una buena decisión en los procesos que va a tener a su cargo. Muchas veces los trabajadores por falta de dinero o por su propia condición de vulnerabilidad se ven impedidos a contratar un abogado para promover un proceso o bien incluso muchas veces sea en sede administrativa o en sede judicial intentan hacer su propia defensa sin tener preparación para ello. Actualmente el artículo 447 del Código de Trabajo establece que en materia laboral no se requiere de ese patrocinio, pero consideramos que la reforma procesal laboral es un avance en el sentido de que va a permitir un mayor equilibrio entre las fuerzas, entre las partes, trabajador y patrono. En fin, el patrocinio letrado, según indica el profesor Cabanelas, se refiere a un asesoramiento técnico y representación procesal que un abogado hace en relación con las partes litigantes por imperativo de ley o voluntariamente. Bueno, y como se mencionó anteriormente, el patrocinio letrado gratuito es un derecho humano, así lo reconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como derivación de lo establecido en el artículo 8 del Pacto de San José, que si bien es cierto, como mencionó don Celso, va un poco más dirigido a la materia penal, sin embargo, habilita para que ese patrocinio también se dé en otras materias, incluida la laboral. Y recordemos que, como lo ha dicho la Sala Constitucional, reiteradamente los convenios en materia de derechos humanos tienen rango por encima a la Constitución. Bueno, ¿cuáles son los retos del PANI con la Reforma Procesal Laboral? Para ir un poco más al grano. Muy rápidamente les voy a mencionar cuatro o cinco artículos. El 4.43, que dice que tienen capacidad para comparecer en juicio, en defensa de sus derechos subjetivos e intereses legítimos, quienes se encuentren en ejercicio de sus derechos. Ahí podríamos pensar entonces en la persona, el joven o adolescente trabajador mayor de 15 años que tenga algún tipo de situación, que sienta que sus derechos están vulnerados como trabajador. El artículo 4.44, que habla de una representación del PANI, dice los trabajadores y trabajadoras gozan a partir de los 15 años de plena capacidad para ejercer ante las autoridades administrativas y judiciales las pretensiones que sean de su interés para la tutela de sus derechos laborales y de seguridad social. Más adelante dice que en los procesos en los que se discuta cualquier violación a los derechos de personas trabajadoras, creo que el artículo ahí tiene un error, me parece, porque dice menores de 15 años, deberían ser mayores, dice estas personas serán representadas por su padre o madre o por quien la represente legalmente y en su defecto por el Patronato Nacional de la Infancia que para ese efecto designará a una persona abogada. Una persona abogada para que ejerza el patrocinio de ese joven o adolescente. Entonces, ¿qué pasa en un caso de negligencia donde hay un adolescente trabajador y sus padres no quieran ejercer esa defensa, no quieran apoyar al joven o simple y sencillamente hay un conflicto de intereses entre ellos? Ahí tendría que entrar un abogado de la institución, un defensor de la institución a asumir ese patrocinio. Bueno, el 452, que esto no es nada nuevo, el PANI no es nuevo, pero sí es nuevo. Vamos a ver si me explico. El artículo 55 de la Constitución habla de que la protección especial de la madre y del menor estará a cargo del PANI. Esa protección especial siempre se ha visto enfocada en los temas de derecho de niñez y adolescencia y en los temas de derecho de familia. Sin embargo, el PANI, por su mismo rango constitucional, por decirlo así, es un gran saco. Es decir, vemos temas en materia penal, penal juvenil, esta norma está en el Código de Trabajo Actual. Sin embargo, y es algo que, si el tiempo me lo permite, hay un tema muy odioso, que es el tema de los recursos, donde la institución durante muchos años se ha visto limitado a contar con los recursos que por ley les corresponde y que en este momento es una realidad de un problema que tenemos para asumir la reforma procesal laboral. Bueno, y el 453, que es el tema, el artículo que tiene mayor relación con el tema que nos ocupa hoy, dice que el PANI suministrará asistencia legal gratuita a las personas trabajadoras menores de edad que necesiten ejercer acciones ante los tribunales de trabajo, así como a las madres para el reclamo de los derechos laborales relacionados con la maternidad. Bueno, ese tema de las madres, entiendo yo que el legislador lo plasma en la reforma en este artículo por derivación directa del artículo 55 de la Constitución Política. Y bueno, muy importante relacionar esto con el papel que va a tener la defensa pública, que como se mencionó anteriormente, va a asumir el rol de defender a aquellas personas trabajadoras cuyo ingreso mensual último actual no supere los salarios base. Entonces, ahí vemos cierta similitud, ¿verdad?, el rol que asumiría el PANI con lo que va a ser la defensa pública. Ahora bien, ¿cómo nos hemos preparado para esto? Debo reconocer que el tema de la aprobación de la reforma sí nos tomó un poco por sorpresa, ¿verdad? Ustedes conocen toda la historia, el antecedente que hay. En un momento determinado nos llegó una consulta, ¿verdad?, en relación con el texto, con el texto consensuado sobre el cual tuvimos que referirnos en ese momento con muchas dudas, muchas inquietudes, sobre todo con la terminología, asistencia legal gratuita, patrocinio y representación. Pero bueno, siendo que además el PANI era una institución de consulta obligatoria de acuerdo con el procedimiento reglamentario de formación de la ley, buscamos estadísticas y lastimosamente no las encontramos y entiendo que el propio Poder Judicial ha tenido problemas para hacer una proyección de la cuantificación de recursos que se requería, pero el dato que tenemos es, bueno, de la Oficina de Protección al Trabajador Adolescente del Ministerio de Trabajo, más o menos unas 300 personas menores de edad trabajadoras detectadas en el 2015 y 98 denuncias por violaciones a sus derechos y además tenemos un dato por ahí del Juzgado de Menor Pantía del Segundo Circuito Judicial de 596 casos o procesos de mujeres de los cuales 207 eran embarazadas en el periodo comprendido entre el 2012 a enero 2012 a julio 2016 entonces cuando la Presidenta Ejecutiva del PAN me llama y me dice ok, ¿cuál es el requerimiento de recursos que ocupamos para atender esto? Tuve que pasar por la pena decirle que no de la investigación que hicimos no teníamos datos como muy precisos y que en realidad tendríamos que trabajar con proyecciones tema preocupante la ley de presupuesto ordinario extraordinario de la República del 2017 la ley número 9411 del 30 de noviembre de 2016 debió haber autorizado el Patronato Nacional de la Infancia la suma de 83.710 millones de colones para el periodo presupuestario 2017 no obstante el monto finalmente aprobado de las fuentes de financiamiento de la institución incluyendo la fuente del impuesto a la renta y de este y de FODESAF ascendió a 47 mil 831 millones aproximadamente esto resultado de algunas mociones presentadas en la Comisión de Asuntos Hacendarios eso nos está afectando obviamente tenemos un plan A un plan B en este momento se está tramitando un presupuesto extraordinario que está en la Comisión de Asuntos Hacendarios y del cual estamos pendientes recordemos que hay resoluciones de la sala constitucional en torno a la obligatoriedad de girar esos recursos a la institución hay una consulta preceptiva ante la sala constitucional pendiente resolución y bueno estamos en eso tenemos un plan A un plan B el plan el escenario ideal sería que nos autoricen esos recursos en las próximas semanas con toda la tramitología de incorporación de esos recursos al presupuesto de la institución para en principio iniciar con la contratación el reclutamiento de cuatro abogados defensores de procesal laboral que estarían concentrados en las oficinas centrales de la institución condicionados a que si hay alguna algún proceso que atender fuera del área metropolitana van a tener la condición de disponibilidad para desplazarse y además estaríamos trabajando con el apoyo de los abogados de las 52 oficinas locales que tiene la institución en todo el territorio nacional la idea es arrancar con estos cuatro con estos cuatro defensores cuatro abogados e ir viendo cómo se comporta la demanda del servicio también tenemos un componente e importante de capacitación pues por la misma situación que tiene la institución le hemos pedido auxilio a la Corte Suprema de Justicia estamos pendientes de que nos conteste una nota que les enviamos hace varios meses porque la idea hay una muy buena voluntad de parte de la defensa pública de compartir los procesos de capacitación que van a tener del personal que se esté contratando porque al final de cuentas la función va a ser muy similar y además hay un tema de plataforma tecnológica que también estamos estamos viendo a nivel de requerimientos de firma digital fibra óptica etcétera etcétera dado que el nuevo proceso es por decirlo así muy tecnológico y bueno las personas que se contraten van a pasar por un proceso de capacitación materialidad de hecho si no contáramos con los recursos al 25 de julio vamos a asumirlo con vamos a asumir esta obligación con el personal que tenemos destinado en el departamento legal a mi cargo en el área de litigio y vamos a ver cómo se mueve la demanda del servicio queremos hacer las cosas bien el PAN es una institución que está en crecimiento en este momento después de un letargo de muchos años y queremos hacer lo mejor pensando en que esta población madres embarazadas y adolescentes es una población sumamente vulnerable que merecen y tienen el derecho de ser representados adecuadamente en estos procesos muchas gracias muchas gracias a don Cristian que cerró en el minuto 90 y ahora nos va a acompañar doña Marta Iris Munoz Cascante la jefa de la defensa pública doña Marta Iris es magíster en criminología con énfasis en seguridad humana de la universidad para la cooperación internacional de Costa Rica y máster en sociología jurídica de la universidad de Barcelona España abogada con más de 30 años de experiencia en el poder judicial donde ha laborado en distintas dependencias tanto en la judicatura como en el ministerio público y en la defensa doña Marta por favor sus 15 minutos muy buenos días a todos y a todas a quienes me acompañan en la mesa principal don Celso Gamboa Sánchez magistrado de la sala tercera don Cristian Carvajal Soto asesor del PANI doña Fabiola Cantero Acosta representante del colegio de abogados y demás invitados e invitadas magistrados que hoy nos acompañan muy en especial a don Luis Fernando Salazar Alvarado magistrado de la sala constitucional doctor en derecho laboral con la más alta distinción en la universidad de Alcalá de Henares un juez una persona siempre abierta a la discusión humano sensible amable un merecido reconocimiento además quisiera también saludar a don Porfirio Sánchez a doña Rosita de Nur y a don Jorge Olazo magistrados propietarios y suplentes a don Fernando García y por supuesto a jueces litigantes estudiantes defensoras defensoras y público en general también quisiera agradecerle a don Froylan Alvarado que nos haya invitado a compartir en esta mesa principal nuevamente aquí en el colegio de abogados no es la primera vez que hemos estado esta semana ya la segunda en temas tan importantes así es que para mí un agradecimiento al colegio que siempre toma en cuenta a la defensa para estos temas tan importantes bueno la ponencia de don Celso me sacó un poquito del rol que traía yo hoy porque para poder empezar yo quisiera así brevemente referirme a algunas reflexiones de don Celso que me parecen sumamente importantes y la primera es que bien decía don Celso que en el seno de la Corte Suprema de Justicia y hoy que nos acompañan dos magistrados tres magistrados y algunos suplentes sí creo que es importante que la Corte se cuestione el tema de la asignación de mayores competencias a la defensa pública sobre todo porque lo que fue en materia laboral no fue fácil y ustedes lo saben lograr esta asignación de recursos en el año 2012 cuando ya se iba a aprobar la ley laboral salimos a los medios de comunicación con los sindicatos para que se pudiera asignar a la defensa un recurso el necesario para trabajar y recuerdo que en esa oportunidad se hablaban de diez plazas para trabajar nosotros la defensa laboral bueno ustedes saben que era imposible que nosotros pudiéramos hacer frente a esta reforma y en esa oportunidad pues contamos ya con un equipo dentro de la defensa pública tenemos un estadístico y nuestro administrador y un ingeniero industrial que ya más o menos tenía claridad porque no es la primera reforma que nos toca implementar ustedes saben como lo decía don Celso que la materia penal este está un poco abandonada en cuanto a la asignación de recursos y se ha venido fortaleciendo las otras áreas muy en especial lo que es pensiones alimentarias pero el tema de pensiones alimentarias tomó por sorpresa la Corte Suprema de Justicia y no habían recursos para implementar esta ley de pensiones alimentarias así es que no fue fácil hasta que se contó con el apoyo de magistradas recuerdo a doña Eva y a doña Zarela que nos ayudaron a crecer en el tema de pensiones alimentarias por eso cuando venía la reforma laboral yo fui muy beligerante y lamentablemente no se había hecho un estudio de planificación para determinar cuánto era el recurso en ese momento cuando yo salí por los medios de comunicación a decir que eran cinco mil millones la verdad es que a todas las personas políticos el ejecutivo y por supuesto la Corte pues nos llenó de horror por el problema fiscal que nosotros sabemos que pasa el Estado costarricense entonces ustedes comprenderán que para mí no fue fácil poder yo salir a la prensa prácticamente sola a decir cuál era el costo ¿por qué? porque en las otras reformas que se han hecho a la defensa no se le han asignado los recursos que sí logramos en esta oportunidad y yo creo que esto ha sido gracias al esfuerzo que se hizo desde la Corte Suprema de Justicia y yo debo reconocer aquí el apoyo que nos dio doña Julia Varela don Orlando Aguirre doña Zarela Villanueva y ahora don Porfirio Sánchez porque efectivamente los cinco mil millones que yo había anunciado no estaban tan lejos de la realidad pero bueno eso era para un pequeño preámbulo porque yo sí creo que es muy importante que ya al seno de la Corte se discuta qué va a pasar con la reforma de familia en estos momentos la dirección de planificación hizo un recuento que la defensa ocupa cerca de 500 plazas para funcionar en la materia de familia dando asistencia a ambas partes tanto a la parte actora como a la parte demandada entonces yo sí creo que debemos buscar aliados como decía don Celso con el colegio de abogados a través de algunos sistemas porque es imposible como decía este el compañero magistrado que esto colapsa por supuesto a una institución este que nunca se vio que iba a tener este crecimiento y el colapso más serio se dio a final de año cuando no contaba yo con una unidad de nombramientos y tuvimos que hacer un presupuesto y un estudio para poder demostrarle al departamento a la dirección de planificación y al departamento respectivo que la defensa necesitaba de un órgano interno que le ayudara en el tema de nombramientos así es que efectivamente si se piensa en otras materias pues tenemos que pensar en que la defensa tiene que haber un estudio integral por parte de la dirección de planificación para que nosotros no demos un mal servicio en materia también laboral bueno yo quisiera decirles que para mí pues es un honor estar aquí y que por supuesto que la defensa agradece y es un honor y un motivo de orgullo contar con la confianza que ha depositado la corte suprema de justicia la asamblea legislativa y el poder ejecutivo para que sea la defensa quien brinde esta asistencia técnica a las personas trabajadoras en los conflictos jurídicos individuales sin duda el principal actor aquí es la defensa y yo debo decir que también es la primer reforma que se hace de manera seria de parte de la defensa y con el recurso que me fue asignado por parte de la corte suprema de justicia porque en eso se fue muy responsable les decía que bueno efectivamente la asistencia que puede tener el usuario actualmente pues no llena las expectativas que una persona puede ir a poner la demanda sabemos que eso no es suficiente entonces nosotros hemos sido solidarios con doña Julia y con don Orlando y pues por supuesto que nos hemos identificado con la materia muy sensible de los trabajadores creo que la defensa tiene esa parte mística de humanidad y de sensibilidad para dar un excelente servicio pero por supuesto que actualmente no se está dando este servicio ¿por qué? porque las personas no tienen una asesoría en la interposición de la demanda en cómo plantear los hechos no es acompañado en las audiencias además por supuesto se encuentra en desventaja procesal en relación con sus empleadores ¿verdad? yo creo que eso nos hemos convencido aunque no somos de la materia laboral porque bueno específicamente yo me he desenvuelto en materia penal pero sí he sido sensible de todas las propuestas que se nos han hecho por parte de quienes implementaron o más bien apoyaron esta reforma pero además recordemos nosotros que esto no es una cuestión que obedece a un invento sino que en el estado de la nación en el primer informe se encontraron unos hallazgos que llamaron la atención a la ciudadanía al poder judicial al poder ejecutivo y al poder legislativo ¿por qué? porque las desigualdades entre las partes por supuesto que deben ser compensadas por el estado porque de lo contrario sería imposible el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales y legales que norman la relación laboral es decir si no hay una defensa pública esto se tornaría ennugatorio ya nosotros tenemos un proyecto muy exitoso que se está funcionando desde el 2011 en el segundo circuito de Guaycochea liderado por doña Julia y por don Orlando y ahí por supuesto estamos dando una asesoría que esto nos ha ayudado a que esta implementación no sea tan difícil para la defensa se crearon dos plazas que actualmente funcionan y se llama esta unidad unidad de la defensa de la persona trabajadora al proyecto piloto se le otorgó la tarea de brindar asesoría en materia penal de conformidad con las reglas de Brasilia tomando en consideración que las personas usuarias pues tuvieran alguna situación o no tuvieran todas sus algunas dificultades especiales a la hora de plantear sus demandas por ejemplo se tomó en cuenta el tema de género el estado físico el estado mental circunstancias sociales y económicas y este proyecto piloto atiende específicamente una cantidad y una población realmente reducida por ejemplo actualmente tenemos mujeres trabajadoras en estado embarazo y lactancia ¿a quiénes? se les viola constantemente sus derechos nuestra mayoría de personas usuarias en Guaycochea en este plan piloto son mujeres embarazadas o en estado de lactancia despedidas personas adultas mayores personas con discapacidad trabajadores adolescentes también a quienes hay que darle una buena representación a migrantes personas víctimas de acoso sexual y acoso laboral pero ustedes verán que en este plan piloto en Guadalupe es muy reducida la población que atendemos este bueno resulta que nosotros como les decía logramos hacer una proyección la misma que fue avalada por la corte y por la dirección de planificación y cómo hicimos nosotros esta proyección bueno nosotros estudiamos circulantes del juzgado método de trabajo que eran aproximadamente 30 mil asuntos se hizo estudios de cargas y método de trabajo del plan piloto para ver cuánto recurso se le asignaba y cuánto circulante podía llegar llevar cada defensor de esta manera pues conocimos que este desde sólo de esta forma tomando en cuenta el plan piloto que teníamos en guadalupe podíamos sacar cuál era el número aproximado al que nosotros podíamos darle buena asistencia contamos también con un recurso adicional que yo misma este asigné aparte que la corte me asignó yo también necesité de mayor recurso y pusimos tres personas más aparte de los funcionarios que la corte me dio todo con la responsabilidad de que este proyecto sea un éxito y venimos trabajando les digo no desde el año 2012 pero ya desde el 2012 sabíamos qué nos esperaba y hemos estado trabajando el año pasado y este de manera ardua y a tiempos completos quisiera decirles que este bueno cuáles fueron las los requisitos que nosotros analizamos bueno primero hicimos un presupuesto aproximado para 121 plazas también vimos la necesidad de contar con una cobertura a nivel nacional habrán defensores en todos los lugares de nuestro país y además estamos garantizando la calidad y la especialización a través de un proceso específico en donde también esto hay que reconocer a la dirección de gestión humana el apoyo que nos dio para poder nosotros hacer una apertura de un proceso en el que participaron mil cuatrocientas personas para que ustedes vean también el recurso que ha invertido la corte para poder seleccionar de estas ciento diecisiete personas el servicio se inicia el veinticuatro de julio con trece abogados y abogadas y a final de año en noviembre se sumarán treinta y seis con un equipo de asistentes y personal administrativo que cuenta con siete ciento cuatro personas que van a trabajar con nosotros las áreas que hemos trabajado como les digo un proceso de selección y reclutamiento transparente este además hemos trabajado también en el área de capacitación con un curso que se va a iniciar un mes antes a estos compañeros trece treinta y seis que van a ser seleccionados y además este hemos también ejecutado a través de la dirección ejecutiva este muy importante que nos dado un apoyo este para poder ubicar todas las oficinas que se requieren a nivel nacional finalmente estamos trabajando con reglamentos internos para el funcionamiento de esta unidad y por último algo muy novedoso muy muy novedoso es que vamos a entrar con un sistema de seguimiento de casos de manera que la demanda se va a hacer de manera electrónica con toda la prueba ingresando al juzgado y este con toda la prueba yo creo como les decía que la defensa debe sentirse muy agradecida con los tres poderes de este país tanto la asamblea como el poder ejecutivo y como el poder legislativo porque yo diría que es una de las primeras reformas que competen a la defensa que se ha hecho de una manera responsable y con los recursos necesarios y esto me compromete a decir que tiene que ser un servicio de calidad así es que esperaremos que a partir de julio pueda la defensa dar un servicio de calidad como dice don Celso que siempre la verdad que la defensa siempre ha sido un ejemplo para América Latina de una institución que al amparo de la corte ha hecho las cosas muy bien así es que yo les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan primera vez de poder exponer todos los esfuerzos que hemos hecho muchísimas gracias bien muchas gracias a doña Marta Iris en resumen yo creo que podemos hacer un consenso de la mesa en tres puntos particulares primero hay una preocupación de los tres expositores respecto de los recursos para llevar a cabo en forma eficiente con calidad y oportunidad los procesos de reforma procesal laboral además hay un esfuerzo de todos los participantes en la mesa por planeamientos de capacitación por hacer objetivas objetivizaciones de los procesos a través de levantamientos de los mismos y la intervención de otros profesionales hay también una importante un importante espíritu de colaboración y de articulación ante la insuficiencia de los recursos y hay una tarea que nos están dejando pendiente al colegio de abogados y al resto de la comunidad laboral del país que tiene que ver con la gran oportunidad que representa la puesta en práctica de ser actores eficientes de calidad de la reforma procesal laboral y de creer que es la mejor oportunidad que tenemos para una mejor construcción de la disciplina no sólo desde las instancias que están aquí representadas sino también desde cada uno de nosotros con esto los despido para el almuerzo nos vemos por favor puntualmente a la una y media de la tarde que tengan feliz tarde gracias Gracias.